Miren, vamos a salir ahorita Y nos acabamos de encontrar ¿Digamos que reglinación? No, no tengo idea No sé cómo se llama Tomar palma, tomar palma o algo así Bueno, pero hoy es domingo de Ramos Y ahí van Pero digo, pobrecitos, con este calor Pero creo que estaban bailando, ¿no? Ajá Fíjate que siempre se me hizo interesante Pero nunca fui a una Mi mamá cuando era católica antes iba Y nos llevaba a Perú ya que sí, ya no me acuerdo Yo sí fui a varias ¿Sí? Y cuando fui a dos pascuas O tres, fui a tres pascuas Pero en la primera Me hicieron caminar a las dos de la tarde descalzo Ay, Dios Fue una tortura esa ¿Lo ven hasta? Ajá ¿Me traje el qué? Ah, con el que estabas jugando Ajá ¿Está bien? Sigue que no te andas distrayendo Miren Y ahora nos compran chamolladas Para este rico sabroso calor Ajá Está bien caliente Y dice Justin que ha estado bien caliente Aquí está nuestro hijo adoptado Justin Saluda Vamos al partido Vamos a ver pues Bueno ¿Cómo juegan? ¿Ustedes interesan contra quién? Eh, placeres Oh, placeres ¿Señor? ¿Quién? ¿Señor? Porque dicen placeres O sea, es placer A lo mejor antes la gente de ahí estaba muy rica y tenía oro ¿Gracias? Ajá Es que ya saben el dato Es que vamos a ver el partido Y Y a ver qué tal A ver qué tal va Ajá ¿Hoy no vas a jugar? Ajá ¿No? ¿Te vas a cuidar? Me va a cuidar Dice Y trae la gorra que le regalaron Sí, esa bien bonita Y me gustó Ajá Sí Lo bueno Ahí está Es que Vámonos A ver amor, ¿dónde estamos? En el partido de fútbol de Santa Teresa Mi equipo contra placeres ¿Y a quién le vas? A Santa A Santa Bueno, para ser parejo yo le voy a placeres Ok ¿Qué pasa? El que pierda paga el próximo viaje Tres días, 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 vacaciones Un fin de semana 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 Ah, eso me gusta Eso me agrada Vamos, placeres Vean, vean Es que vean Ya inicia el partido Pues Ya andan espantados Ya andan espantados ¿Quién andan espantados? Eh, placeres Ay, 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 ay Miren, ahí bastante gente Bastante Tanto acá de este lado Como allá Acá Vamos a llegar Y sí Todo para los fanáticos del fútbol Pero le estaba diciendo a Bencha Que los de placeres están chaparritos Hay nada más dos saltos Que es este güero y el otro de allá No, y aquel también Si ves Santa no es alto No Pero hay bastante gente Vean Yo sé que tal vez a muchos de ustedes no les gusta el fútbol Pero la mayoría que están aquí Pues sí les gusta Hay muchísimas Y tú crees que vaya a perder son No ¿Crees que se haga en equipo? No, tampoco Ah Pero tienen corazón Ah, bueno Le echan ganas Se le echan ganitas Pero bueno Vamos a ver qué tal Ya saben Si pierdes Santa Teresa Nos vamos al valle Y ven que pagar Y si gana Santa Teresa Nos vamos al valle Tu vayas Ah, ok ¿Qué? ¿Es promover el comercio? Comercio local, ¿eh? Claro Ella es Taira, ella está vendiendo bebitos de gobernés Mangos Otro señor vendiendo Frutas, charrones Todo un poco Y Santa Teresa va perdiendo, aquí ya tenemos un pie en valle El otro también Ahí están Ahí va, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo van? Se puede remontar, se puede remontar ¿Se puede? Sí Pero como estás viendo que están jugando, ¿cómo? ¿Cómo crees que termine? Uno, uno ¿Crees? Sí Bueno ¿Qué vamos a ver? Ya no hay mucho punto ¿Qué? ¿Qué? Entonces, ¿cuándo vamos a valle? Ya que este es más mejor de tu pie que puedas caminar solo ¿Este próximo fin? No, sabemos Dependiendo de lo que te diga el miércoles Ah, ok Pero ya ganamos Sí, dice yo así Mejor nos hubiéramos quedado a verlo en casa Van 2 a 0 Favor Con un señor golazo Un señor golazo Sí ¿Y una rol de portero? Bueno, seamos honestos Estaba jugando muy mal el portero Muy, muy mal Sí Pero miren En ese manguito quedó ese huesito Queda pendiente No lo vayas a tirar, por favor Es esto Para ayudármelo en el carro Chupándole todo Donde no te vean De no me vean Es que uno no puede comer igual Por aquí ya se entrajo Cuando venimos a los partidos Es la gordición Agárrate al rato ¿Están buenos? Los de culebra Agárrate al rato ¿Por qué? Te va a dar un sueño Amargoso La cosa no es así No funciona así Así no es Y pues Como Era dicho Era visto ¿Echale un poquito nada más? A ver, échale yo te digo No tanto No tanto No tanto Nos vemos un viaje a Valle Es que Familia de Valle Nos vemos en Valle En unos 15 días Nos vemos en Valle En Valle de Bravo En unos 15 días Ya que pues mi esposo Es hombre de palabra Y pues tiene que cumplir Tiene que cumplir Tiene que cumplir ¿Se apagó? ¿Qué pasó? Ya la descompusiste A ver, a ver A ver, dale bien No mi amor Bien hasta abajo Ahí está Bueno Salió fuertecita ¿Verdad? Sí Un poquito Bueno Ahí está ¿Y ese que no es? No sé Tú una vez lo trajiste Con mole ¿Yo? Ah, es de la tía Laura No, ya ves Es de la tía Laura Tía Laura Mira donde traemos Te pasa Te pasa No lo No lo dio con arroz No, sí ¿Estoy seguro que van a gastar con ustedes? Supongo que sí Bueno Vamos a sacar Los famosos platos De la ¿Dónde estás? ¿Qué son los platos? ¿Dónde? Ah, sí, claro No lo estoy diciendo en mal plan, bebé La vaquita colorada ¿Qué? ¿Tú me dices? Es para ti Ok, ya Ya, ok ¿Estamos? Y esto es para mí Aquí la Bueno Vamos a cenar Nada más que aquí le faltó sal Ay, yo creo que con eso Con eso está bien ¿Cómo te sientes que perdiste? Eh, normal Bueno Buen provecho Mi amigo más antiguo La vista más antiguo Es rico ¿Rico? ¿Rico? Muy rico ¿Qué pasaste? Una película que se llama La noche en el aire Lo es chida ¿Inició bien? Y él es Y suena aquí ¿Pate? Ajá Ahí sí Amor, ¿qué pasó en el partido? Perdimos Aparte Miren 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 Probablemente No se alcanza a ver aquí en la cámara Pero hay Todo eso que se ve Es el cerro Y se está quemando Nosotros aquí tenemos a flor De piel Todos los incendios Aquí alrededor Aquí de hecho tenemos Un cerro a un lado Y también se quemó Y ahorita se está quemando Digamos que el No el de frente El de un lado Ese está allá en Michoacán Todo Pero eso Eso que se mira Naranja Abajo Si ven Las luces blancas Es lo de las casas Y ahí arriba Se está quemando Pero exactamente No sé si las casas Están más lejos Pero ahorita Con estos calorones La verdad Todos Todos los cerros Se están incendiando Esto no lo habíamos visto Nosotros ahorita Nada más porque Mi primo Justin Me dijo que Que se estaba quemando Otro cerro Porque para donde le damos Para donde ponemos la cara Hay un incendio Cuando llevé a mi esposa Allá donde Para su casa Igual se quemaron Tres cerros juntos Estaban ahí yendo Por tu patarillo Pero no hombre Ahorita Hay que tener mucho cuidado Con los incendios Los que vayan a venir Que la verdad No vayan a ir al cerro O cosas así Porque si está Está un poquito peligroso Después de un bañito Ay que me hacía falta A mi también me hacía falta Me hacía falta Un buen Pero muy 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 Buen baño Así que me acabo de bañar Me acabo de poner Pijama Esta pijama Que me dio esta pijama Creo que fue mi ma No lo recuerdo Ajá Pero Aquí mi amor Me voy a poner una mascarilla Yo quería ponerle una El verdad Pero no quiso Me dijo Si quieres te la pongo Pues si Te quiero poner una negra No Pero no de las que se acaban Nomás de las que se lavan No gracias No Te vas a hacer bien sexy No Y te voy a poner los parches No hay tiempo Ya es tarde No Otro día En año nuevo Ajá Ya está ¿De qué es la mascarilla amor? De arcilla ¿no? De arcilla Es que Lo disfrutas ¿verdad? Si Y tu esposo te quiere pues Lo estoy disfrutando ¿Lo disfrutas? Si No sé que digas Me está obligando Esta leche vieja Ya me cayó gordo No ¿No? ¿Seguro? Si Ah bueno Pero ahí está Vamos a ver como me viene Esto es bien divertido ¿Por qué? No lo sé Desde el lugar de pintar una parete pinto a ti Eh Como se miran todos mis vellos ahí Mira Ya no me los vuelvo a cortar No fue muy mala idea eso Me miro bien frentuda ¿verdad? No te miras frentona ¿Entonces? Pero no te miras bien No me gusta como te miras No No Bueno y si vengan a no la sabes poner No soy experto Piense que aprendo No sé Pero que chisme me tienes A ver cuéntame A ver Ay querida No sabes lo que me pasó Cuéntame Me caía medio partido Ay no ¿Y por qué? Ay por alguien más Culpa de alguien más Pero mi cerebro como que estaba En otro mundo Estaba procesando lo que estaba pasando O sea Todos ustedes se cayeron Bien sentadotes Y como que mi mente estaba viéndolos a ustedes Y luego Y luego como que no podía tener equilibrio Y sepas No te alcancé Te alcancé nada más poquito Ay no Eso pasó Y me dicen Ayúdala Y yo en el suelo Y sí eh Pero ayúdenme ustedes también Ay pero que niña tal Ni viendo Como ya estaba O sea Tenía rato tronando No y tenía rato tronando Y ya los demás ya sabían Los otros El chavo y las otras chavas Pero ella llegó y se sentó Como que fue la reina de ahí ¿Sabes quién te dio este? Y mola doña María ¿Quién te dio la silla? Al ahí con Aquí Aquí ya no tengo No tengo No 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 Este El señor que estaba vendiendo atrás Cerveza Oh Él fue Y él fue el que dijo que la reparó Según Ahí está queridas Doña de bigotes Doña de bigotes Me llaman Es que ahí está queridas Eso fue lo que nos pasó Ay no mano Ay sí chido ¿Tú crees? Ay no Todo eso pasó Yo que tú me degreñaba la guacha Ay hermana No vi Pero viste que se cayó No vi quién era Se cayó y se fue Ajá Como diciendo Nomás para eso vine Para caerme Nomás para hacer el mal Así pasó chulas Pero bueno A ver si te roto No No me tienes que echar En el parpa No pues aquí A este lado Es que Este es el final De este videito Queríamos terminarlo Con un chismecito Poniendo una mascarilla Ya no tiene verdad Tiene poquito Poniendo una mascarilla Es que espero que este video Les haya gustado Familia Gracias por estar aquí Gracias por apoyarnos Y dejarnos Sus lindos comentarios Buenos o malos Gracias por tomarse El tiempo por comentar Cuídense mucho Dios me los bendiga Y nos vemos en el próximo video Bye Bye Familia buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos y cada uno Se encuentren Muy pero Muy muy bien Y pues bueno Felicidades a todas Las personas que están de vacaciones Por la semana santa Bueno Familia Hoy es lunes Y estamos aquí en casita Estoy ordenando un poquito No mucho verdad Pero un poquito Ya de algo a nada Pues ya salgo Y quiero decirles que me siento Muy bien Me siento muy contenta Estar en casa Y déjenme decirles Estaba recordando Hace un momento Porque agarré Y me metí a A Whatsapp Y me puse a ver estados Y entre ellos Miré el estado De una persona De hecho la decoradora La que me ha hecho Los adornos Allá en la casa Y en la iglesia Y publicó Lo de la capirotada Y dije Ah pues ya es tiempo De la capirotada Y es semana santa Y me hizo recordar Mucho antes Cuando Estábamos más pequeños Cuando íbamos a la casa De mi abuela Y siempre recuerdo Que mi abuela Siempre hacía enchiladas Enchiladas rojas Con queso de rancho Con capirotada Y luego no hacía la capirotada Y todos los reuníamos ahí Y era tan bonito Porque éramos todos juntos Todos los primos juntos Los tíos Y pues Es triste Pensar que esos tiempos Pues ya No van a volver Pero Fue bonito cuando Cuando estuvo Cuando Fueron Digamos Los tiempos de oro Y pues Tristemente Pues la abuela falleció Y ya no volvió a hacer lo mismo Ya no volvió a hacer lo mismo Ya No volvemos a ir a su casa Igual Como íbamos antes Antes íbamos cada fin de semana Íbamos casi seguido Cada tercer día Íbamos a verla Íbamos a bañar Íbamos a bañar al río Con los primos Y Extraño esos tiempos En verdad Extraño esos tiempos Me acuerdo que Que una vez Justamente también Lo que fue La semana santa Fuimos Y mi abuela hizo mole Hizo un molecito Y Mi abuela tenía Una Una costumbre Siempre Hacía eso Siempre Cuando Ella hacía de comer Y nosotros íbamos Cuando Terminábamos de comer Mi abuela siempre nos preguntaba ¿Mi hijo te gustó? ¿Mi hija te gustó? Y así Siempre nos preguntaba Y aunque no estuviera bueno Nosotros teníamos que decir Que sí Porque mi pa nos regañaba Ya ven que uno de niños Siempre dice la verdad Pero Una vez En esa ocasión Que Mi abuela hizo el mole Y fuimos Y estábamos nosotros Comiendo el mole Y pues el mole En verdad Me disculpen Mi abuela Allá en el cielo No estaba bueno Y Le pregunta mi abuela A mi pa Y le dice Mijo ¿Estaba bueno el mole? Y le dijo Mi pa Ma La mera verdad Dice No No estaba bueno Y dice mi abuela A ver Y que lo prueba Y dice Ay esta Mi abuela era grosera Era Era grosera Era groserita Y dice Ay esta pochona Dice Pues no van a creer ustedes Que todos los condimentos Decían mi abuela Los comistrajes Comistrajos Y Todo lo que ella le echaba Todo lo que hace al mole Ser el mole Porque ella hacía el mole Desde cero Lo había dejado en el molino No lo molió No se lo echó el mole O sea prácticamente Lo único que estábamos comiendo Era chile Sin condimento Puro chile Chile con pollo Y Decía mi abuela Ay esta Así No Y se mentaba la madre Y ella sola Y ahí Ese día Es algo que no puedo olvidar Es algo que no puedo olvidar Porque fue bien divertido Que Que finalmente Decía la abuela Pues Pues se me olvidó ¿No? Y era bien bonito Antes si era bien Bien bonito Lo disfrutábamos tanto Porque Agarrábamos con Con mis primos Nos íbamos a bañar A A una posita Que estaba por ahí Cerca por el río Y esa posa estaba honda De hecho se llama La posa honda Ahorita ya no tanto Ahorita yo creo que Ya no está honda Pero Era bien bonito A esos tiempos Y No crean Se siente Un poquito feo Recordar Pero a la vez bonito Porque Digo Disfrutamos nuestra infancia Como debería Entonces Pues Dios tenga a mi abuela En su santa gloria Que Esperemos que Esté muy bien Y Nos hace falta Nos hace falta Regañadas Traería a los hijos ¿Verdad? Pero Que bien merecida La tienen Pero Se le extraña Se le extraña Es que familia Vamos a ordenar un poquito Yo ya comí Ayer Pues ven que había quedado Huevo con chorizo Pues ese mismo huevo Pues quedó Y con ese almorce No era mucho Pero con ese almorce Y me voy a poner A ordenar un poquito Aquí Entonces Les voy a decir Que ahorita La silla que traigo La estoy usando Digamos de andadera Para mi pie Porque nada más Sudo mi pie Y ando caminando Con el otro El otro Ya me imagino Que va a andar bien Bien acá Bien Bien forzudo Cuando me quiten esta cosa Pero les digo Me siento bien contenta Porque ya faltan dos días Para que me lo quiten Yo sé que no voy a caminar Luego luego Como debo Pero pues Voy a poder Lavar mi pie Es que familia Vamos a hacer ¿Qué hacer? Familia me puse A ordenar poquito Ahí la cama Obviamente no quedo Bien arreglado Porque pues No puedo bien ¿Verdad? Y arreglé El escritorio De ahí de Benja Porque este hombre Tenía unos cables Por todas partes Ahí regados Es que lo dejé así Ah Una chinadita Y limpio un poquito Por acá Ay Esa no tiene que estar ahí Ahí Y ahí está la basura Limpié la mesa Y pues me falta Nada más acá La cocina Y lavar los trastes Ahí está Que les muestro la casa Ya que esté limpia Miren familia Traté de darle Una limpiadita Aquí a la casa Y poco a poquito Pude barrer Pero barrí Según yo Pero barrí Ahí está Lave los trastes Allá de qué lado Y ya está limpio Van a decir Vivi Tú no estás quieta Es que no puedo No puedo dejar la casa así Siento que me enferma Ver la casa sucia Y yo sé que muchos de ustedes Me entienden Yo sé en realidad Que muchos de ustedes Me entienden Pero pues No se puede Marta No se puede No me gusta tenerla así Ustedes me conocen Y ya ahorita Que estoy pudiendo Sostenerme un poquito Con mi pie Pues aprovecho La verdad Sí aprovecho Pero Qué bonita Se mira la casa limpia Ni modo que me digan que no ¿Verdad? 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 Es que al ratito Vamos a hacer unos saquitos De bistec Ya saqué la carne A descongelar Y les voy a enseñar Cómo es que yo Hago los tacos de bistec Nada más Le vamos a mandar Mientras que venja Que se traiga Aguacate Que se traiga cilantro Y que se traiga verdura Aquí tengo tortillas Chiquitas Y las vamos a agarrar Para aprovecharlas Porque yo siento Que esas tortillas Venja las compró Hace tiempo Como hace unos 3-4 días Yo creo Entonces nada más Para no tenerla ahí Hay que usarla Y pues vamos a hacer Taquitos Para el ratito Y él se va a hacer La salsa Yo me hago la carne Y preparo lo demás Ah y rábanos Rábanos Yo sé que alguien dijo Vivi Rábanos Yo sé Te escuché Te escuché de lejos Es que Nos vemos en un momentito Más familia Miren familia Vamos a hacer Ahorita la carne Para los saquitos De bistec Y aquí tengo Carne molida Aquí tengo Un cuarto de cebolla Ya picada Aquí tengo sal Y aquí tengo Sazonador Que es lo único Que voy a utilizar Es que aquí Se lo vamos a echar acá Con poquito aceite Le vamos a echar la cebolla Y le vamos a echar sal Al gusto Y más adelante Le vamos a echar Lo que es Este sonador Miren acá Le eché poquito aceite Y vamos a echar Vamos a echarle La cebolla Que acabo de picar Miren Vamos a echarle sal Así Allá está Toda la sal Que la voy a echar Miren Le vamos a dar Una raciadita No me gusta Con este sonador Y lo vamos a batir Y ahí está Poco a poco Agarrando forma Voy a dejarla un rato Creo que vamos a invitar A la comadre A comer paquitos Miren Les voy a enseñar Cómo hacer una salsa Esta salsa Se hace a base de aceite Y ocupamos Un jitomate Ya les he mostrado Esta receta Es un jitomate Un pedacito De cebolla Un consomé Un ajo Este debe faltar Picarlo Pero Van a ver ahorita La cantidad de aceite Que le vamos a echar Miren Ya estando el aceite Ya en caliente Le vamos a echar Todo eso Y lo vamos a dejar Dorar Hasta Que tenga La consistencia deseada Ahorita les voy a mostrar Cuál es Miren Ya teniéndolo así Vamos a agarrar Chile Este árbol Aquí Este es su gusto De ustedes Porque esto Es lo que le da Lo picoso A la salsa Miren ¿Por qué no lo echaste Desde un principio? Fácil Porque si lo echaste Desde un principio Estos chiles Se te pueden quemar Y si se te queman La salsa sale agria Y no está buena Lo vamos a dejar nada más Un ratito Un minuto Y la apagamos Esta También ya va Está dorando Y lo llevamos A la licuadora Miren Vamos a ponerlo En la licuadora Y vamos a moler Vean Así quedó La salsa Vean La consistencia Bien molita Está bien sabrosa Es que Si un día en tu casa Te quieres hacer Unos tacos rollizos Unas tostadas Unas enchiladas verdes Unos sopes O unas quesadillas Esta salsa Le da un toque único Y es que Ahí les dejo la receta Si les gusta Si les da medio horror Hacerla Porque lleva mucho aceite Échenle menos aceite No pasa nada Va a salir igual de rica Pero No se les olvide Echarle lo que es la cebolla Lo que es el consome Porque Es el que le da El sabor Saladito Es que No le vayan a echar sal Porque Por eso Tiene el consome Es que Espero que les haya gustado Esta receta Y vamos a seguir Con los tacos de bistec Mira Ya llegó mi esposo Hola Hola a todos Y Está picando La lechuga Para los taquitos Yo en mi otra vida Pitaquero Pitaquero Si pero no funcionó Porque no era bueno Apicar lechuga No lo hacías No No Ya Qué feo Qué feo ¿Trajiste aguacate? Si Rábano Obvio ¿Cilantro? Si Bueno, con eso lo vas a picar Ok Mientras yo por acá Estoy calentando la carne No voy a ocupar mucho Porque no tiene mucho rato Que la pague Y aquí tengo la tortilla ¿Ya se con eso alcance? Si ¿Segura? Si Échala aquí Ahí está El final de los tacos Y el comienzo de comer El final de su proceso E inicio de la comisión Commission Pásenme el cuchillo Pásenme el cuchillo compadre ¡Gracias! Música ¡Gracias!